Todas las medidas que he tomado como alcalde de los ocañeros lo he hecho pensando en la salud pública, pensando en proteger a la ciudadanía ocañera en lo que tiene que ver con el COVID-19. Hoy nos sorprende la medida tomada desde la Presidencia de la República, la cual acatamos, pero nos deja sin piso el toque de queda. Estamos reunidos con el equipo jurídico de la Alcaldía de Ocaña para tomar las decisiones y las modificaciones del decreto que hemos emitido el día de hoy. Gracias.